A ti, mi vida, te dedico esta canción Y sin equivocación llegué hasta tu corazón Como prueba de mi amor estoy muy triste Desde que te fuiste Yo quisiera que volvieras a mi lado Pero estás de otra todito enamorado Y que vuelvas no puede ser posible Te dedico esta canción A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés Te perseguirá mi canto pues yo no te olvidaré En los brazos de esta y otra mi nombre pronunciarán Y tú sabes que aunque quieras tampoco me olvidarán ¿Me estás oyendo mi vida? Te estoy cantando cariño Aunque supliques oído Jamás me podrás olvidar ¡Gracias! 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 Ay, mi vida, tú eres todo mi dolor A donde quiera que vayas Mi canto escucharás No hay un lugar en el mundo Donde puedas olvidarme Ay, mi vida, jamás me podrás olvidar A donde quiera que vaya, a donde quiera que esté Te perseguirá mi canto, pues yo no te olvidaré En los brazos de esa y otra, mi nombre pronunciarán Y tú sabes que aunque quieras, tampoco me olvidarás Me están oyendo mi vida, te estoy cantando cariño Aunque supliques olvido, jamás me podrás olvidar Ay, mi vida, tú eres todos mis dolores A donde quiera que vaya, a donde quiera que vaya Mi canto escucharás, no hay un lugar en el mundo Donde puedas olvidarme, ay, mi vida Jamás me podrás olvidar Ay, mi vida, tú eres todos mis dolores Ay, mi vida, tú eres todos mis dolores Y tú eres todos mis dolores Amén Ay, mi vida, tú eres todas mis dolores Más te доверían 如果你 sí zapeнь Y tú eres todos mis dolores Y tú eres tú Via C Zo